y pues mi hermano los quiero y pedo gracias por todo el apoyo que le dan al canal mi hermano se les quiere mucho suscríbanse a los que no están suscritos y todos deben su ley para que el video sea muy recomendado mi hermano vamos para los saludos pero vamos a llegar a los mil likes mi hermano vamos a ver si podemos llegar pero antes de ir para los saludos no se olviden de borrar el cachillo y el navegador para que le aparezca la nueva textura que llama primero de mayo mi hermano saludito a Gali Junior, a Santiago García saludito mi hermano si vamos a llegar a un millón mi hermano ala y que lindos mensajes saludito el King Guayana mi hermano pues los oponentes tienen que tenerla para que aparezca mi hermano saludito a Jeremy Antonio mi hermano siempre estando ahí mi hermano no importa que llegue tarde siempre mantienen los videos mi hermanito saludito a Insano69 saludito a Parcerito y dejate un lindo mensaje también saludito se le quiere mucho Parcero saludito a Deuri Varga14 saludito mi hermano gracias por todo gracias por suscribirte se te quiere saludito a Steven Key saludito Parcerito se le quiere gracias por sernos en este canal mi hermano se le quiere mucho saludito a Jansi a David BG saludito Parcerito se les quiere gracias por comentar mi hermano saludito a Pantera KND y saludito al fan número uno de hermanos GT saludito mi hermanito saludito y se les quiere y pues saludito a todos mis suscriptores y pues si quieren un saludito deja tu lindo comentario como lo dejan esto mi hermano y pues vamos para el video mi hermanito saludito y pues hermano para tener la la nueva actualización de la textura mi hermano para poderla bajar porque ustedes tienen que hacerlo del caché lo que siempre les pido mi hermano eliminar el caché mi hermano todo lo que van a hacer es presionar chome se van a meter aquí en el signo mi hermano ahí espera ahí se van a meter donde dice almacenamiento y le dan acá abajo pues el mío como es Samsung pues aparece así el suyo si es Xiaomi u otra marca de teléfono pues ahí buscan como mi hermano y pues entonces así se abre el caché para que le aparezca la nueva textura y pues vamos ahora así como a bajarla y hola que tal mi hermano y pues bueno aquí vamos a ver como bajar la textura ya que hayan actualizado ya que hayan borrado el caché mi hermano perdón ya que hayan borrado el caché aquí vamos a bajar la actualización de la textura mi hermano como les dije es muy fácil sencillo mi hermano ya que hayan borrado el caché del navegador lo que van a hacer es por ejemplo si les notifico mi video o ustedes me buscan porque hay unos que me buscan y otros que les notifico el video entonces bueno se meten a YouTube aquí por ejemplo yo ya estoy viendo el video o sea no a meter al último video que yo subo y digamos que este es el video que le llegó a la actualización ¿no? uno puede que le llegó las notificaciones que boom le llegó la notificación hagamos que el que estoy haciendo aquí es este entonces lo que van a hacer es darle aquí en el título donde dice más le dan aquí donde se bajan y pues se van aquí donde dice suscríbanse en el segundo canal aquí se suscriben a MarGT mi hermano que ya somos 1600 entonces se suscriben ahí aquí están los links de las texturas y aquí están otros dos videos que explica paso a paso como poner la textura mi hermano si ustedes no entienden con este se van a este que se le explica mejor aquí está mi Paypal si me quieren donar mi hermanito aquí les dejo el link ahí está mi hermano aquí les dejo mi Instagram para decir alguna opinión o algo que me quieran preguntar ahí está mi hermanito y aquí está para que se vuelvan miembro del canal mi hermano que es súper barato ahí le hunden y pues aquí se vuelve un miembro del canal para que reciba beneficios mi hermano entonces lo que van a hacer es meterse por ejemplo mira aquí está el de normal y el de Free Fire Max pues nos vamos metiendo el de normal aquí se meten mi hermanito todo lo que van a hacer aquí ya que le haya cogido este que tu zona cool entonces aquí o no aquí le aparece una miniatura mi hermanito todo lo que van a hacer para que le aparezca el link le dan aquí en un anuncio mi hermano en el primer anuncio que le aparezca le hunden esperan que cargue bien y ahí se devuelven mi hermano ahí siguen bajando para que se les vaya actualizando ahí le devuelven el segundo anuncio mi hermano le hunden el segundo anuncio le hunden espera que cargue y se sale y ahora si baja mi hermano baja mi hermano sin nada aquí le aparece la imagen le vuelven a un de otro anuncio y miren aquí mi hermano le hunden a esta imagen espera que carga bueno ahí ya les cargó alguno le va a aparecer un anuncio le hunden solo en la X ya entonces lo que van a hacer aquí es bajar bueno aquí bueno aquí si no le aparece el link le hunden a su anuncio entonces lo que van a hacer es bajar mi hermano bajar 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 baja mi hermanito entonces pues miren aquí esperan estos segundos tienen que esperar estos segundos y pues mi hermano ya dejan su like sus suscripciones dejan su comentario mi hermano ahí ya ya cargó entonces lo que van a hacer es darle ahí el no naranja esperan que cargue mi hermano esperen bueno ahí ya le va a aparecer Master Feeder hermano entonces lo que van a hacer es bajar la página es muy fácil de pasar la publicidad mi hermano muchos dicen que como pasar la publicidad pues así aquí le estoy explicando fácil y sencillo mi hermanito entonces ya que estén aquí le bajan 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 mi hermanito que no se demora nada entonces aquí si le dan en lo azul mi hermano en bajar todo aquí le dan aquí y ahí ya mi hermano nos manda la textura y miren 25 textura 3D actualizada este esta esta bueno pues esta explicación que le estoy dando le va a servir para cualquier textura que yo suba mi hermano esto le va a quedar en todos los videos pero saben que cuando hagan esto va a aparecer otra por ejemplo si subo un video pasado mañana ya le va a aparecer la de 3 la del 27 pero el video va a tener este 25 pero ustedes ya saben que va a aparecer la del 27 entonces mi hermano para que no se hayan a confundir que no le ha aparecido y pues entonces vamos a como ponerla mi hermano y pues vamos para allá hermanito se les quiere mucho y pues hermano para poner la textura lo que tienen que hacer es si ya la han bajado bueno ya tienen la textura ya la han bajado y todo mi hermano como yo le enseñé aquí anterior lo que van a hacer es bajar esta esta aplicación que se llama Z Archiver mi hermano la buscan en si quieren la buscan en YouTube o en Play Store mi hermano ya que pues es fácil de bajarla mi hermanito entonces lo que van a hacer es meterse ahí miren mi hermano entonces se lo van a llevar prácticamente un costo así de sus teléfonos entonces lo que van a hacer es meterse dice Android Data van a buscar la carpeta Prefire mi hermano aquí está se pase para cualquiera de las dos mi hermano si usted quiere para Prefire más hace para Prefire más pero yo le hice para Prefire normal mi hermano que para mí yo juego más Prefire normal que más entonces pues si usted la hace para Prefire más coge la carpeta de Prefire más entonces lo que van a hacer es meternos a la carpeta ahí se meten dice File con Tecache y esta carpeta la sacamos mi hermano le dan copiar y la pegan si quieren acá afuera yo como ya la tengo mi hermano entonces yo no yo no la pego mi hermano ustedes que no la tienen la pegan acá mi hermano cada vez que llega una nueva actualización se meten a Prefire bajan bueno bajan toda la ropa porque ustedes saben que cuando uno la actualiza allá en Prefire hay que bajar cosas entonces ahí y y sacan el otro ahí ya lo saqué mi hermano entonces lo que van a hacer es meterse otra en data se meten dentro de la carpeta perdón se salen de la carpeta la borran mi hermano borran la carpeta en la nación dice borrar la borran esperan que cargue mi hermano ahí yo lo voy a ocultar para que borre más rápido entonces hoy me notifica mi hermano hoy me notifica cuando ya se haya borrado la carpeta mi hermanito entonces esperamos 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 que no se demora nada ahí todavía sigue la carpeta mi hermano en eso pues lo que vamos a hacer es esperar y bueno mi hermano esperamos creo que ahí ya mi hermano bueno todavía no y pues mi hermano les voy a decir después de eso mi hermano se tienen que meter al juego que cargue todo mi hermano y ahí donde dice toca para iniciar se salen del juego se salen del juego ahí en tocar para iniciar para que vengan a colocar la textura entonces pues ya que ya que pues se hayan metido se hayan metido a prefiere y ya haya cargado todo mi hermano entonces se sale y ahí ya prefiere crear una carpeta entonces ahí si nos metemos donde dice download a mi hermano y pues miren la textura aquí 6 de febrero aquí la tocan mi hermano tocan donde dice febrero y le van a extraer aquí mi hermano pues yo como ya la tengo pues me aparece eso no la vayan a tener presión a tocar mi hermano y les va a dejar esta carpeta textura visible mi hermano entonces lo que van a hacer es meterse miren para el que la está haciendo para prefiere más usa ese el que la está haciendo para prefiere normal como yo usamos este mi hermano entonces lo que van a hacer es meternos a la carpeta a cualquiera de las de la consulta para prefiere más se mete a la prefiere más yo como estoy haciendo a la prefiere normal me meto a la de normal mi hermano presiono files lo doy copiar le damos a carrion dice con punto de tds prefiere y le damos memoria del dispositivo le damos android data y pues mi hermano a verdad como yo no yo no me metí a prefiere entonces no me aparece la carpeta pero bueno mi hermano voy a pausarlo aquí y voy a meter a prefiere mi hermano y pues vamos para allá y pues mi hermano ahí ya me metí a prefiere ya tengo la carpeta mirenla aquí mirenla mi hermano mirenla con punto de tds prefiere th entonces ahora sí lo que vamos a hacer es como le estaba explicando mi hermano se meten a don nova la carpeta que extrañeron de la textura ahí se meten en su carpeta que usted ya utiliza la textura fue la carpeta de file le da copiar esto igual que la que la prefiere más mi hermano se meten a la carpeta de prefiere más y también le va a aparecer file entonces se meten en android data se meten a la carpeta de prefiere con punto de tds free file y le dan aquí y le dan a aplicar a todos los ficheros reemplazar mi hermano bueno yo bueno ahí ya mi hermano yo ya casi lo igno entonces ahí ya 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 copió allá mi hermano entonces ahí sí lo que van a hacer es coger la carpeta de opcional la mantienen presionada le dan copiar mi hermano se meten en android data la carpeta de prefiere file con tk y la pegan acá mi hermano le dan a aplicar a todos los ficheros y le dan a reemplazar yo no lo hago porque se demora mucho mi hermano entonces tienen que esperar esperar hasta que eso le cargue porque la verdad ahí está metiendo todas las cosas de prefiere mi hermano para que no tenga que bajarla entonces bueno digamos que ya ha hecho eso mi hermano ella se mete a su prefiere ya va a tener su prefiere con textura mi hermano y por si acaso ustedes la quieren quitar mi hermano entonces pues aquí les voy a explicar cómo quitarla y pues vamos para allá mi hermanitos y pues y pues hermano para borrar la textura mi hermano de freefire mi hermano entonces lo que van a hacer es meterse a set archivo de nuevo y pues si usted prefiere más pues hace lo mismo ¿no? se meten esperen que no les explique donde tienen que meter android data y aquí mi hermano pues mira aquí están las dos carpetas pero la mía como es freefire normal entonces tienen que con esta carpeta y darle a borrar mi hermano yo no la ahorro porque pues yo me voy a quedar con la textura la borran ahí ya se ha borrado mi hermano y ahí lo que tienen que hacer es salir a set archiver y meterse al juego ¿no? se meten al juego y ahí donde la pereza toca para iniciar se sale y a otras se vienen a set archiver entonces bueno ya que están a trabajar set archiver con esta carpeta de optional la presiona le dan copiar se meten en android data ahí ya freefire ha creado otra carpeta de esta mi hermano de la que te borro entonces le da file con tecache y aquí pega esta optional mi hermano y le va a aplicar a todos los features y le va a reemplazar ahí ya van a tener su freefire normal mi hermano entonces para así se borra la textura y pues gracias por ver el video mi hermano den su like suscríbanse y activan la campanita y pues bye mi hermanito en la merry-go-round no i know i'm still a chow at the bump cause i'm gone even though i'm on my own i'll i'll always be a chow at the bome in the merry-go-round even though i'm grown i know i'm still a child at ¡Suscríbete al canal!